¿Me vas a avisar? Ni aunque me pagues. ¿Lucas? ¡Lucas! Sin eso. ¿Por qué citis? No sé. Tal vez quiero ver qué hay detrás de esa flecha tuya. Me pareces mucho más interesante ahora. Pensé que teníamos algo, pero... Me confundí como me confundo siempre. Perdón. Toda la vida me han dado la espalda y... No sé tener... Algo... ...con alguien. Te veo. Esto lo tenemos que salvar. ¿Y qué se te ocurra? No sé. Son perfecta. Es un colucho y no? Nos vemos en la chingada de aquí. Nos vemos en Nueva York. Podríamos ir a llamear todos los días a la village. Voy a ir a ver las obras de Broadway cada vez que tengamos de alance. Soy el peor fracaso. Soy el típico hijo de no suficiente para el padre. ¿Qué chingales quieres ser su hijo para él? ¿Eres suficiente para ti? No sé. I see you smile, smile Wishin' on dandelions all of the time Prayin' to God that one day you'll be mine Wishin' on dandelions all of the time All of the time Qué cagado nombre Bah Habló el que tiene nombre de Sushi Roll Déjame de joder